Un buen amigo solidario, Alexander Benítez en Barranquilla Ay mira como me tienes morenita, pensando únicamente en tus amores Suspiro por tenerte solo a ti, desde que te posaste en mi vida De tus entrañas brontan sentimientos, que me hacen cada vez más tu cautivo Me siento como un fiel enamorado, cautivo por todo lo que me has dado Y esos ojitos claros y atrayentes, transfieren algo tierno cuando miras Tu rostro hermoso ha reflejado la intención, de convertirme en cautivo de tu amor Encuentro la felicidad, al estar atrapado entre tus redes Eres tan calurosa como el sol, el que amanece radiante en las mañanas Eres tan calurosa como el sol, el que amanece radiante en las mañanas Y muy agradecido de Julio César Mejía, mi hermanito Tatiana Olea, puro talento y nobleza Soy muy feliz viviendo en cautiverio, la sensación se me hace placentera Cautivo libre, eso es un dilema, para mi vida tú eres mi condeno Pero el problema siempre lo resuelvo, si tú a mí me quieres de verdad Sigo cautivo en tus ojos negras, yo nunca te dejaré de amar Después le pido al tiempo libertad, para vivir momentos a tu lado Quiero ser parte de tu felicidad, y así volverme el adicto de tu amar Encuentro la felicidad, al estar atrapado entre tus redes Eres tan calurosa como el sol, el que amanece radiante en las mañanas Eres tan calurosa como el sol, el que amanece radiante en las mañanas Almeiro Palmada e Israel Callejas, siguen siendo grandes Y así volverme el adicto de tu amar